Lo prendo así, mira, mira, mira. Perfecto, mira. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Sandra. Tengo una pregunta. ¿Tenés novio, sí o no? No. ¿Segura? Soltera. Ix, toda comprometida, soltera. Tengo una pregunta. De 1 a 10, ¿qué tan pervertida sos vos? Mucho. No sé, lo estás pensando mucho. Está bien, 10. Ok, mira. Ahora, ¿algún día te han hecho magia? No, o sea, que estás virgen en el tema. Pero en el tema nomás. ¿En todo? Ok, usted es una muchacha de Dios. O sea, si das agua, bendita, vení para acá. Vamos a hacer un efecto de imagen que te va a volar la cabeza. ¿Vos me crees que yo te puedo quitar los panties y tocarte? No. O sea, es imposible, ¿cierto? Sí. Pero vení, el día de hoy te voy a quitar los panties sin tocarte. ¿Qué color son los panties que tenés puesto el día de hoy? Fuxia. Fuxia. Ok, buen color. Listo, mira, mira lo que vamos a hacer a continuación. Mira, mucho ojo a eso. Yo con este papel lo prendo así, mira, mira, mira. En mi Instagram les dejé como de esas ramas. Revisate, revisa, sí. Así que los espero por allá. No, 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 no.